José Ortega Cano ha llamado en directo a Ya son las 8, y ha lanzado un rapapolvo a Gloria Camila y a Ana María Aldón. Ya son las 8 ha querido poner sobre la mesa este lunes y la guerra abierta entre Ana María Aldón, y Gloria Camila tiene solución y si Ortega Cano puede mediar entre ellas. Y cuando Gloria se disponía a hablar sobre el asunto ha recibido una llamada en directo de su padre para echarle un rapapolvo, y lanzar un claro mensaje a todos los programas. Cuando vais a tener la conversación que tenéis pendiente. Le preguntaba Sonsoles a su colaboradora después de que Aldón dijera en viva la vida que tenían una conversación pendiente. ¿Qué cuando vamos a tener esa conversación? No lo sé. Yo hice la llamada para tener esa conversación pero no he tenido la llamada de vuelta. Estoy esperando, respondía Gloria. Al escuchar a su compañera, Isabel Rávago, que coincide con Ana María en viva la vida echaba más leña al fuego opinando que la sensación que yo tengo es que Ana María no tiene ganas de tener esa conversación con Gloria. Y viendo sus últimos testimonios tanto en exclusivas como el que soltó el sábado cuando dijo que pensará mi hijo de escuchar a su padre que está enamorado de otra persona, pues a mí me pareció una manifestación durísima y fuera de lugar, añadía la periodista. Justo en ese momento, José Ortega Cano llamaba a su hija Gloria y le pedía poder entrar en directo. Así, Gloria optaba por poner el altavoz para que se escuchara a su padre que estaba enfadado con lo que se había cebado en el programa. Le preguntaba, ¿qué ha pasado que no le ha gustado? Le preguntaba Sonsoles, que estoy cansado y agotado por ser buena persona. No se puede ser tan buena persona como yo soy, empezaba respondiendo el todero. ¿Qué me dejen por favor? Es la primera vez que digo esto. Pido a todos los míos primero a Gloria que está delante y la quiero a morir, a mi mujer que está en la cocina que le quiero a morir. Que me dejen por favor que yo haga mi vida. Que cada uno tiene su vida, y yo las apoyo en todos los sentidos. Tanto a mi hija como a Ana María, les reprochaba Ortega Cano. El problema es que Ana María también tiene su programa y habla, le recordaba Sonsoles. Yo no voy a ser el intermediario de todos los programas. Yo ya me retiro y no hablaré más en una televisión. No quiero saber nada de una televisión, advertía el torero cansado de que siempre se le meta en polémicas ajenas. Lo que queremos es que usted medie entre Gloria Camila y Ana María. Y el que puede mediar es el maestro Ortega, y es lo que hemos planteado sin ninguna intención de herir a nadie, se justificaba Sonsoles. Yo soy un hombre que respeta a todos los medios. Y pido a mi hija, a mi mujer y a todo el mundo que me deje vivir tranquilo y que dejen de hablar de mí. Y que me dejen a mí. Estoy súper cansado, insistía Ortega Cano mientras se veía como Gloria Camila ponía cara sin cómoda por el rapapolvo de su padre en pleno directo. Sonsoles Sonega da la cara por Gloria, es una profesional. Tras ello, Sonsoles incidía en que el problema es que Ana María habla en su programa, y entonces a Gloria le preguntan por lo que ella dice en otro programa. Además, Sonsoles no dudaba en dar la cara por su colaboradora dejando claro que ella no habla nada. Yo poco he dicho de todo lo que se ha hablado. Llevo dos semanas diciendo que no voy a hablar del tema, se defendía Gloria. Yo ya he dicho demasiado de lo que tenía que decir y pido que este tema lo dejen. Que vayan a la televisión y hablen de sus cosas. Entiendo que tienen que trabajar pero que dejen mi nombre a un lado y hablen de sus temas, volvía a decir Ortega Cano asegurando que al igual que lo estaba haciendo con Gloria se lo iba a decir a su mujer. Estoy regular de salud y con todo esto un día me va a dar un patatus. No quiero polémicas y menos con mi familia, y que me dejen a mí en un punto alejado de los medios de comunicación, terminaba pidiendo. Antes de colgar a Ortega Cano, Sonsoles no ha dudado en dar la cara por Gloria Camila. Gloria es una profesional y estamos muy contentos con ella. Ella no viene a hablar de Ana María, ni de su padre, ni de su familia ni de nada. Ella viene a trabajar y a hacer su carrera. Y es reportera del Comando 8 y estamos muy contentos con ella. Pero que sea recíproco, concluía la presentadora. Mientras Gloria no dudaba en apuntar que entiendo que me haya tocado a mí, pero yo solo di una opinión de una colección que fue pública. Y tampoco hice una crítica fea ni dañina. Yo solo he respondido a cosas que se dicen en otros programas. Entiendo que lo tenga que hacer públicamente hoy la llamada, pero yo no he participado en nada, zanjaba. Gracias. Gracias.